La periodista, fotógrafa, escritora y editora ilicitana María Ángeles Sánchez Gómez fue proclamada este viernes hija predilecta de Elche. El acto se celebró en el Salón de Plenos bajo la presidencia del alcalde, Carlos González. Es un día histórico, no solo porque hacemos justicia con una ilicitana que tiene una trayectoria brillante, una trayectoria que podríamos calificar de realmente relevante en su actividad como periodista que ha sabido narrar, dibujar, fotografiar tradiciones, turismo, costumbres de todas las ciudades, pero especialmente en nuestra ciudad en relación con el misterio, sino que además María Ángeles Sánchez es la primera mujer de nuestra historia que es declarada hija predilecta desde que en 1905 se declaró el primer hijo predilecto de la ciudad. Uno lo trabaja para que lo reconozcan, pero cuando después de 50 años de profesión llegan esos conocimientos, pues en mi caso no puedo más que sentir una felicidad enorme, pero fundamentalmente una gratitud enorme hacia una ciudad con la que me han tenido siempre una relación de amor en la que creo que como en los buenos amores yo le he dado bastante a la ciudad y la ciudad ha agradado muchísimo.